Rodríguez Canales, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, compareció este día ante el Congreso del Estado, ahí presentó su informe anual, donde destaca que el número de recomendaciones a las instancias en materia de derechos humanos han ido a la baja. Durante 2023, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sólo emitió 25 recomendaciones, el número más bajo en los últimos cinco años. Esto se reveló en el informe anual de actividades presentado por el presidente de la Comisión, José Ángel Rodríguez Canales. Durante este año, la Comisión tuvo su registro más bajo de recomendaciones. Sólo fueron 25 los casos que concluyeron por medio de este mecanismo. La mayoría correspondieron a violaciones a los derechos humanos registradas en años anteriores. Anteriormente, el 2020 fue el año en que se tenía el número más bajo de recomendaciones emitidas por motivo del confinamiento por la pandemia del COVID-19. El registro fue de 50 recomendaciones. Esto quiere decir que las recomendaciones cayeron en un 50% desde ese año. El Ombudsperson no hizo referencia a este hecho durante su informe y se limitó sólo a presentar la cifra. El Ombudsperson también dio a conocer que la mayoría de esas recomendaciones estuvieron dirigidas a las instancias de seguridad como la Fiscalía General del Estado, las policías municipales o la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Según el documento, este año se recibieron 1.625 quejas en la comisión. De ellas, la institución con mayor número de señalamientos fue la Fiscalía General del Estado, con 466 quejas. Las voces de violación más comunes fueron el abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, ejercicio indebido de funciones y la dilación en la Procuración de Justicia. Con imágenes de Sebastián López, para Telezócalo, Luis Durón.